¡Hola Nakamas! Y muy buenos días a todos. Hoy, como dice el título del vídeo, les vengo a traer la reacción del capítulo 1129 del manga de One Piece. ¡Empecemos! Capítulo 1129. Muñecos vivientes. El viaje por los templos de la chica Oni, Yamato, vol. 16, entrenamiento ninja en la Villa Amigasa. Bueno, y después de esta portada, Yamato supuestamente pasará a Udon, porque ya tuvimos con esta las cinco portadas de Kuri. Y de hecho, esta es la portada que me he estado esperando. La de Yamato llegando a la Villa Amigasa y viendo a Tama. ¡Taiyoshin-sama! ¡Cálmese por favor! ¡Miren! ¡Hay fuego en las grietas del cielo! El caos llena el mundo. Bueno, la habitación, más que el mundo. Este país será destruido. Es el fin del mundo. No los perdonaré por esto, muñecos vivientes. O sea, los modigwaras. ¿Qué le han hecho a mi cuar... templo? Cuarto. Mis masco... mis sirvientes mascotas. Ese sujeto es muy aterrador. ¿Un dios? Más bien, parece un demonio. Ahí está la ciudad. ¿Estaremos bien con todas esas ondulaciones? Todo está hecho con bloques. Se ve que a Luffy le gusta. ¡Salta, gato! ¡Nyaaa! ¡Uaa! ¡Es Iskatsama! Si se tomó la molestia de hacer todo esto, intentemos escapar sin destruirlo todo. ¡Oh, qué educado, Luffy! ¡Nyaaa! ¡Oi, gato! Vale, Luffy echándole la bronca al gato por destruir lo que ha construido el gigante. ¡Espera, Iskats! ¿Por qué les estás ayudando? ¡Nyaaa! Tan solo con montar al gato y rápidamente llegamos al otro lado de este mundo. ¿Eh? ¿Todavía hay más? Como te decía, Luffy, los planos de este país... ¡Poi! ¡Aaah! ¡Está bien! Lo he memorizado. ¡Uoooh! ¡Mira, Luffy! El espejo de allá está reflejando la puerta de antes. ¡Ah! ¡Es cierto! Si miras atentamente, verás que las nubes son solo algodones colgantes, ¿no? Aunque aparente ser enorme, es solo un cuarto de un gigante. ¡Es verdad! Con espejos por todas partes, el paisaje se refleja infinitamente. ¡Correcto! Por eso saldremos rápido de aquí. Solo necesitamos seguir en línea recta. Parece exterior, gran árbol, espejos, pueblo, bosque, fuente. Ya hemos recorrido más de la mitad del país. Entiendo. ¿Creen que con solo seguir esos planos, están mirando a través de este mundo de Gozaru? Eso suena a Wano. Eso suena a lo que decía Kinemon en Wano, de Gozaru. Sin embargo, este lugar es originalmente un centro de detención para gigantes. ¿Una red? Espera, ¿está usando el lenguaje de los samuráis? Pues sí. Esta instalación fue diseñada para que ningún gigante pueda escapar. Incluso si consiguen llegar al final de esa pared... ¡Niá! ¿Creen que pueden romperla? Es solo un callejón sin salida de Gozaru. De fu-fu-fu-fu-fu. ¡Ey! ¡Eskívalo, gato! ¡Niá! ¿Por qué Iskatsama está aquí? ¿Quiénes son esos que van arriba de él? ¡Rápido! ¡Avanza! ¡Niá! ¿Un hilo de metal? Pero no importa. Más adelante está el feroz Mimigami. ¡Waaaa! ¡Taioshin-sama! De hecho, Mimigami-sama... Hoy mismo ha sido incinerado por causas desconocidas. Fue algo terrible y extremadamente macabro y justo después hubo un extraño incidente en el que los cielos se agrietaron. Este día está maldito. ¿Gun? No puede ser. Era un terrible conejo carnívoro. Glutobuni. ¿Acaso tú...? Cuando nos dimos cuenta, ya estaba así. De fu- De fu- De fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu-fu. De fu-fu-fu. Mi adorado y precioso. Mi mundo. Mi historia sin guión que transcurre en este pequeño jardín cerrado. Los subestimé. Estos sujetos me emocionan. De goz-da-ru. De fu-fu-fu. En este mundo que creé, donde habían solo héroes, ahora también hay villanos. Se está haciendo historia. Mi pequeño mundo, donde existen los muñecos vivientes. Esta puede ser nuestra única oportunidad. La salida está abierta. Es hora de huir. Llama a todos. ¿De qué se ríe ese tipo? Bailarán sobre la palma de mi mano. Incluso si Jairudin es... ¿Jairudin? Incluso si Jairudin esté de su parte. Yo no lo estoy. ¿Qué piensan hacer? Hisatsu Midoriboshi. Dokuro. Bakuhatsu. Guzá. ¡Wow! Crack, crack, crack. No funcionó. El espejo se rompió, pero... Esa pared es muy dura. Está bien. Déjamelo a mí. De fu-fu-fu-fu-fu. Bien hecho, de Gozarrú. Unos débiles muñecos que se resisten a su destino. ¡Qué episodio increíble! La desesperanza es cosa común en este mundo. La frustración y la decepción también forman parte de la historia. Patéticos, pero a la vez valientes, voy a llorar de la emoción. Me alegro de tenerles, Lufitaso, Zorotaso, Namitaso, Usoptaso. Espera un momento. ¿Cómo nos conoce? Santaso, Chotaso. ¿Qué es Taso? Vale, es para expresar cariño. Haré un agujero con mi Gear 4. Pero solo transforma su brazo. Oye, Usopp. Los desastres naturales no son culpa de nadie, ¿verdad? Así es. Terremotos, inundaciones y rayos tampoco. No hay a quién culpar específicamente. Che. Nosotros hemos pasado una experiencia realmente aterradora. Para ser sincera, ese sujeto me molesta. Sí, pero los gigantes... Te entiendo, Namisan. Yo también estoy furioso contra él. He estado pensando en eso. Ese idiota cambió de ropa a Namisan. Quiero machacarlo con mis pies. No hay necesidad de eso, Sanji-kun. Pero, de hecho, la justicia divina sin duda vendrá. ¿Eh? Mugin, ¿otra vez has traído algo para mí, de Godaru? ¡Kaa! ¿Eh? Esta es la banda de los Mugiwaras. ¡Kaa! Se supone que los Kyohei Kaizoku-dan los habían ido a buscar. ¿No se dieron cuenta? Están profundamente dormidos, ¿verdad? No lo puedo creer. ¿Habrán pasado por la zona de niebla somnolienta en su ruta desde Ekhez? Pues sería lo obvio. ¿Lo dices en serio? Sí. De fu 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 fu. Para ser sincero, me enfadé cuando supe que Hirudin se había convertido en subordinado de este tipo. Siendo yo parte de los Shin-Kyohei Kaizoku-dan, ponerme a las órdenes de alguien inferior. ¿Los guerreros de Elbaf, los más fuertes del mundo, subordinados de este humano débil? ¿O de este débil humano? ¿Es que no tiene orgullo? Bueno, pues aliarte con Baggy, que es mucho más débil que Luffy, es quedar reducido a nada, Rod. Solo mira este cuerpo pequeño y frágil, lo está subestimando. Y esta po... Podría ser mi favorita, Namita So, de fu 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 fu... Ups, ups. Y además es un pervertido. Jum... Vale, lee sin halagas dormiente. Voy a hacer que duerman un poco más. Cuando despierten, de fu 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 fu... De fu 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 fu... Les conviene continuar desaparecidos. De esta forma viviremos juntos aquí para siempre. No me someteré a nadie como ustedes, pero sí ustedes a mí. ¿Huh? ¿Estás listo, Zeus? ¿Qué es eso? Barry, Barry... Shhh... Ya estoy bastante lleno, Nami. No recuerdo haber hecho esto. Entonces, hazlo, por favor. Castigo divino. Castigo divino. Raitei... Giaaaaaaaaaa... ¿Qué? Taiyo Sin-sama. Le cayó el castigo divino. Es una pena, pero tenemos que salir de aquí. País de los bloques. Gomu Gomu no. Por fin saldremos. Toma eso, gigante pervertido. Ojalá fuera sea el buff. ¿Ah? ¿Suru? Ni-aaah... Congan. Shhh... ¡Eso es! ¡Salimos! ¡Ja, ja! ¿Qué es lo que ha visto? One Piece, capítulo 1129, fin. Vale. Vale. Por la explicación que nos ha dado Roat en este capítulo, Tal vez Luffy y sus nakamas estén en el barco de Hyruddin Ya que hemos visto que Roaz pertenece a los nuevos piratas gigantes Por lo tanto, podría ser que el cuervo Mugin haya llevado a los Mugiwaras y su barco Bueno, aparte de los Mugiwaras Al barco de la sexta división de la gran flota Mugiwara Y bueno, nada más, hasta aquí la reacción del capítulo Si os ha gustado el vídeo, os agradecería que le deis un buen me gusta Os suscribáis a mi canal Dadle a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de mis próximos vídeos Un saludo de nakamas y hasta un próximo vídeo ¡Chao!